Una a 18 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en 90 a Minutos. Y la salsa está de luto. Héctor Rey, cantante de Te Propongo y Fuera de Mi Vida, entre otros éxitos, falleció en Puerto Rico. Gerardo Quintero preparó la siguiente crónica. Un, dos, tres, tres. El halcón de cola dorada, mejor conocido como Guaraguao, es una ave astuta que vuela alto, así como lo hizo Héctor Rey, el romántico del sabor, conocido como el Guaraguao de la Salsa y que dejó ayer su plumaje en esta tierra. Todavía Fuera de Mi Vida y Hay Amor, fueron algunos de los éxitos del Guaraguao de la Salsa, un artista que le cantó al amor y que, curiosamente, falleció en Carolina, Puerto Rico, la misma población donde hace muy poco murió otro salcero de quilates, el gran Lalo Rodríguez. Se destacó en la orquesta Salsa Feber como cantante principal, bajo la dirección del director musical, arreglista y productor, Julio Gunda Merced. Te propongo que regreses, sin preguntas, mi reproche, no me importa si el amor fue tu equipaje, no me importa tu pasado, solo quiero tu presente. Y será recordado por su gran éxito Te Propongo, que grabó en 1991 en el álbum titulado Al Duro, escrito por Mimi Ibarra. Vuela bien alto, Guaraguao de la Salsa, que el cielo de las estrellas salseras Siga alumbrando tu camino.